Música Este operativo se va a desarrollar en todo el país durante todo el fin de semana parte del día viernes termina el domingo en la noche y es un reforzamiento donde queremos lo que el presidente Piñera siempre ha estado preocupado de carabineros en la calle carabineros en los lugares públicos junto a la gente combatiendo el delito y dando seguridad así que nos han dado muy buenos resultados las rondas anteriores así que iniciamos este nuevo año con una ronda dentro de los primeros días como la que hemos dado Música 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 Música